Camp Nap, bienvenido a nuestro nuevo restaurante de la hamburguesa. ¡Al fin! ¡Podré comer todas las hamburguesas que quiera! No, Camp Nap, este es nuestro nuevo trabajo de restaurantes en la hamburguesa triste. Y este restaurante va a tener muchos clientes. ¿Estás listo para trabajar aquí? ¡Estoy más que listo! ¡Voy a comerme todas las hamburguesas que quiera! ¡Bienvenido, Camp Nap, a tu nuevo trabajo de cocinero! ¡Ay, por qué tienes un bigote! ¡Eso a ti no te interesa! ¡Soy el chef, Camp Nap, Lini! ¡Camp Nap, en serio! De lo primero que se te ocurre ponerte un bigote, ¡mira! ¡Estamos en nuestro nuevo restaurante de hamburguesas! Aunque nos tocó atender el turno de noche, aquí está la computadora para tomar la orden. ¿Y qué dice? Estimado turno de noche, estamos expandiendo el menú a una entrega de hamburguesas triste. Y eso significa que van a llegar más hamburguesas aquí. ¡Yo no quería trabajar de noche! ¡En la noche se te aparece el ñoñi X! ¡No, Camp Nap, este no es ningún juego de Sonic X! ¡Debemos de atender nuestro restaurante! Y mira, aquí en la pantalla dice, tome la orden del cliente. Aquí están todos nuestros alimentos, también el lavabo, aunque está un poco sucio. Y aquí vamos a tomar la orden. ¡Hola! ¿Qué orden quiere por aquí? Dice, ¿puedo obtener a número 2, por favor? ¡Camp Nap, adelante! ¡Dale el número 2! ¡No, yo no quiero dar ninguno! ¡Ay, está bien! A ver, preparamos por aquí el número 2. ¡Aquí está su pollito, señor! ¡Aquí tenga un buen día! ¡Buen trabajo, Camp Nap! Creo que sí, así estamos atendiendo a los clientes. ¿Qué? ¡Espera! ¡Están dando unas noticias! ¡Se han registrado una desaparición de desechos nucleares! Camp Nap, ¿sabes qué es lo que significan los desechos nucleares? ¡No sé qué significa eso! Creo que con esto la gente se puede mutar y puede convertirse en cosas muy aterradoras. Pero mira, debemos de tomar la siguiente orden del cliente. ¡Ay, cuidado, Camp Nap! ¿Por qué hay una cucaracha aquí? ¡Písala, cucaracha! ¿Por qué se metieron cucarachas aquí? ¡Quítate! ¡Písala, písala, John! ¡Nos va a arruinar la cocina y luego nos van a poner una estrella! ¡Ah! ¡Rápido, písala, Camp Nap! ¡Písala, písala! ¡Uy, uy, uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Eso estuvo cerca! ¡Perfecto! Ya que eliminamos esa cucaracha, podemos tomar la siguiente orden en la cocina y nos piden la comida número 3. Y la comida número 3, a ver, es la 1, la 2, la 3, es esta de aquí y nos da una dona. ¡Guau, qué rica dona! A mí sí me gustan mucho las donas. Ustedes comenten una donita si les gustan las donas. Aquí tienen su entrega de dona, Camp Nap. Todo está saliendo también en este nuevo restaurante. Espera, ¿qué? ¿Escuchaste eso? ¡Creo que recibimos un fax! ¿Qué es eso? ¡Ay, Camp Nap, ¿qué? ¿Por qué traes ese palo allí? ¡Estoy preparado para cualquier emergencia! ¡No te me acerques! ¡Ay, está bien! Creo que recibimos un mensajito de aquí, de la máquina de la impresora y lo tomamos y nos dice... Olvidé decirte que hay ratas en el sótano. ¡Usa el palo de rata para deshacerte de ellas! ¡Y nos lo escribe nuestro jefe! ¡Estoy listo para eliminar a esos ratones, pero ¿a dónde? No sé, Camp Nap, quizá allí los ratones estén por esta parte. Mira, aquí se atiende el restaurante, pero como es de noche, lo debemos de dejar cerrado. Y creo que por aquí, ¿qué es esto? ¿Qué clase de caracol es ese? ¡Ese es el empleado del mes! Aquí están los baños, Camp Nap. Creo que nuestro restaurante está totalmente limpio y completo. ¿Y aquí qué es lo que hay? ¡Miren, aquí están los alimentos! ¡Qué clase de cosa es esa! ¡Camp Nap, ¿qué hace un esqueleto aquí? ¡Ay, no puede ser! ¡Es como un esqueleto de Minecraft! ¡Miren! ¿Y cómo se llamaba? ¡Se llamaba Rico M! ¡El empleado del mes era rico! ¡Y está convertido en un esqueleto! Creo que lo olvidaron en el congelador, Camp Nap. ¡No puede ser! Tranquilo, Camp Nap. Esto quizá sea como un adorno para Halloween que ya está cerca. No dudo mucho que sea algo súper real. Mejor hay que cambiarnos de habitación rápido, Camp Nap, porque aquí están tan rápido. ¡Sal de allí! ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? ¡Debemos de cumplir la misión del jefe! ¿Y por qué había un esqueleto allí? ¡Yo no quiero trabajar aquí! Tranquilo, tranquilo, Camp Nap. Tienes que trabajar aquí porque este va a ser nuestro salario del mes. Y mira, aquí hay ratas que tendremos de eliminar. ¡Dale, elimina esa! ¡Como nos dijo el jefe! ¡Ay, creo que aquí hay una rata también! ¡Sí, miren cómo las está eliminando! ¡Fuera de aquí, ratas feas! ¡No significa nada para mí! ¡Ay, creo que ya la eliminé! ¿Y falta una? ¡No, creo que ya son todas! Muy bien, Camp Nap. Y de hecho, creo que estás viendo lo que yo estoy viendo aquí. ¿Qué hacen estos desechos tóxicos aquí? Son desechos nucleares. Mira, creo que podemos tomar unos cuantos de estos. A ver si tomo este de aquí. ¡Me da un residuo radioactivo! ¿Y este para qué sirve? ¡Te estás convirtiendo verde! ¡Porque eres totalmente verde! ¡Ay, no puede ser, Camp Nap! Tranquilo, solamente tomé un poquito de esta como nieve de color verde. Y mira, aquí dice las cosas del abuelo. No sé por qué el abuelo estaría aquí, pero ya sube, Camp Nap. Ya eliminamos a las ratas y cumplimos la misión del jefe. Así estamos súper tranquilos. ¿Qué fue eso? ¿Qué escuchaste eso? No sé, yo estoy comenzando a escuchar un poquito de cosas extrañas. ¡Mejor ya cerremos el restaurante! ¡No, Camp Nap! Debemos de trabajar todas las noches del restaurante. Mira, aquí hay un pequeño teléfono y podemos marcarle al jefe y decirle que algo está mal. Ay, no, pero dice, el teléfono no funciona. Consulten la máquina de fax. ¡Ay, Camp Nap! Creo que solamente debemos de comunicarnos con esta hoja. Bueno, eso será pan comido. Solamente debemos de tomar todas y cada una de las órdenes. Miren, hola. Estoy listo para conseguir la nueva hamburguesa triste. Tu jefe me dijo que las dejaría aquí. ¿Y qué? Creo que nos acaban de dejar una nueva entrega de hamburguesas tristes. A ver, vamos a ver qué clase de hamburguesas tristes nos dejaron, Camp Nap. Sí, aquí están en las cajas. Te dije, es que la noche a todos los restaurantes le llegan las hamburguesas. Así que las recogemos y debemos de colocarlas en el área de comida. Sígueme por aquí. Aquí las ponemos en el área de comida. Perfecto, las hamburguesas tristes ya están listas para entregárselas al cliente. Eh, dice, pon las cajas en el sótano. Entonces, vamos al sótano por aquí. Uy, Camp Nap, creo que vi algo. No sé si vi algo. Fue mi imaginación. Pero aquí están las cajas de las nuevas hamburguesas. Que de hecho se llaman hamburguesas tristes. Y ya vamos en la noche, dos. ¿Qué significa la mutación? No sé, Camp Nap. Mutación significa cambiar de forma. Entonces, alguien de aquí cambió de forma. Pero no fuiste ni tú, ni yo. Entonces, ¿quién habrá cambiado de forma? Supongo que debemos de conseguir las hamburguesas tristes del sótano para poder hacer qué. Ay, ¿qué es eso? Camp Nap, cuidado. Ay, ay, ¿viste eso? ¿Qué fue eso? Vi como un señor adentro. Creo que se nos metió al restaurante. No, Camp Nap. No había nada. Solamente era tu imaginación. Se comió las hamburguesas tristes. Mira. Dejó como huellas. Y la caja de las hamburguesas tristes se comió todas. Y solo nos dejó una. Creo que el jefe se va a enojar si se da cuenta que se nos metió un impostor. No, Camp Nap. Hay que investigar quién es el que se comió todas las hamburguesas. Mira. Dejó unas pisadas justo por aquí al directo a la ventilación. Entonces, ay, creo que no se puede abrir la ventilación. Lo bueno es que nos quedó una caja de hamburguesas triste. Hay que atender los clientes. Espero no ver a ninguno de esos, John. Solamente fue un fantasma. Dudo mucho que esté alguien más con nosotros aquí. No, Camp Nap. No hay nadie más con nosotros. Solamente está este esqueleto de Halloween, que es un buen adorno de Halloween. Nada malo va a pasarnos aquí en el restaurante. Vamos a tomar la orden del cliente y dice... Déjame conseguir la nueva hamburguesa triste. Y aquí tenemos las hamburguesas tristes. Pero ¿por qué están como llenas de moscas? Eso está un poco extraño. No me importa si está extraño o no. Tenemos que investigar quién está más con nosotros. Camp Nap, que no hay nadie más con nosotros. Solamente está la cucarachita, el esqueleto, que es este empleado del mes. Y ya. A ver, vamos a mejor tomar la orden de este de aquí. Tomamos la hamburguesa triste. Mira, es como una color burger de color verde. Tú sabes que las color burgers son malas, ¿no? ¿Y por qué están como verdes? Es el nuevo color y el nuevo sabor, Camp Nap. Son como hamburguesas como de limón. Tome el cliente comidita. Espero que se vaya feliz con su comida. Revisamos por aquí la computadora para la siguiente orden del cliente. Y creo que también este va a probar la nueva hamburguesa triste. Así que tomamos por aquí la hamburguesa triste. Adelante. Tome, señor, su hamburguesa triste. Espero que se la coma feliz y contento. Camp Nap, creo que ya casi no nos quedan hamburguesas tristes. A ver, conseguimos otra de aquí. ¿Alguien más quiere una hamburguesa triste? ¿Qué? Camp Nap, miren las noticias. ¿Algún mutante atacó el bosque y creo que se comió todo? ¿No será el mutante que vimos en las noticias hace poquito que vimos en el sótano? Yo estoy viendo lo que tú estás viendo. ¡Alguien aquí está con nosotros! ¡Te lo estaba diciendo desde hace mucho! No, Camp Nap, no hay nadie aquí con nosotros. Mira, dice, tome la orden del cliente. Todo está tranquilito por aquí. Es más, vamos a conseguir la siguiente orden del cliente. Hola, ¿qué le gustaría ordenar? Dice, hola, me gustaría un tu nueva mascota. ¿Qué? ¿Cómo que una nueva mascota? ¿Qué se está escuchando, Camp Nap? ¡Cuidado! ¡Cuidado, Camp Nap! ¡Que sonó en el auto! ¡Que sonó! ¡Está sonando algo! ¡Te dije que trabajar en esto sería una mal cosa! ¡Ya quiero salir de aquí! ¡Ya quiero que se acabe el turno! ¡Ya no quiero revisar nada ni nada, John! ¡Necesitamos salir de aquí y ver lo que pasó! ¡Rápido, ven! ¡Espera, Camp Nap, no te ve adelante! ¿Qué pasó aquí en el auto? No, creo que se llevaron al señor del auto. Y nos iba a comprar hamburguesas. Creo que ya no nos va a dar dinero y el jefe se va a enojar. ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? ¡Sigue, aquí hay paso, John! ¡Eso significa que fue por acá! ¡Vamos, Camp Nap, sigue, sigue el camino, síguelo rápido! ¡Espero encontrar algo cuanto antes, señor! ¿Dónde está aquello que pasó aquí? ¡Ah! ¡Sácame de aquí, sácame de aquí, John! ¡Camp Nap, ¿qué te pasó? ¡Uy, no puede ser! ¡Estoy escuchando al monstruo, estoy escuchando al monstruo! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Te voy a sacar de allí! ¡Voy a utilizar el palo! ¡Uy, uy, uy! ¡Rápido, Camp Nap, ¿por qué te atrapas aquí? ¡Fue una trampa, John! ¡Rápido, corre al restaurante! ¡Córrele rápido, córrele rápido! ¡Estoy escuchando ruidos súper fuertes! ¡Rápido, Camp Nap, entra rápido, cuanto antes! ¡Uy, espero que no nos haga nada ese monstruo! ¡Creo que sí lo estoy escuchando! ¡Es con este rápido en la caja principal, aquí! ¡No! ¡No puede ser, no puede ser! ¡Creo que te dije que había alguien más con nosotros! ¡Es ese monstruo! ¡No, Camp Nap, no era ningún monstruo! ¡Creo que solamente era como un oso! ¡Por eso había una trampa de osos allí! ¡Así que necesitamos investigar más si es que hay osos o si en realidad es un monstruo! ¡Estoy diciendo que allá afuera hay un monstruo y los están chichando! ¡¿Por qué tienes que conseguir un turno de noche?! ¡No, no, Camp Nap, no es un turno de noche! ¡Quién tiene que es como el Final Fantasy Freddy's, pero este es más fácil! Dice, tome la orden. ¿Puede mirar a mi gato por un segundo? ¡Mira, qué lindo gatito, Camp Nap! ¡Se llama el señor Pepinillo! ¡Ay, qué tierno gatito! ¡Ese es mío! ¡Oye, oye, aléjate cuidado! ¡Deja a ese gatito en paz que el cliente nos pidió que lo cuidáramos! ¡Se llama el señor Pepinillo! ¡No, yo le voy a poner Mini Camp Nap porque es un gato como yo! ¡No, Camp Nap, ese señor Pepinillo aquí lo dice en inglés! ¡Señor Pepinillo! ¡Mini Camp Nap! ¡Ay, está bien! ¡Comenten el nombre que le ponen a este pequeño gatito! ¿Eh, qué? ¿Por qué los ojos del gatito están aquí? Creo que está como un poco glitchado. ¿Viste eso, Camp Nap? Siento que nos está observando alguien. ¡No, es que el lavabo se arruinó! ¡Debemos arreglarlo! ¡Ah, sí, es cierto! Estoy escuchando como un pequeño ruido de lavabo se supone que viene de aquí. Así que vamos a arreglarlo. ¡Cuidado, Camp Nap, con el agua! ¡Avanza! ¡Voy a arreglar esto! ¿Qué pasó aquí? A ver, voy a arreglar esto. ¡Ay, yo creo que el agua no te deja avanzar! ¡Camp Nap, cuidado! ¡Ay, esta cosa te resbala! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué me está pasando? ¡Me glitcheo! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Mira, me subí en una puerta! Ok, tenemos que romper esto de aquí para poder arreglar el lavabo y que así el restaurante funcione bien. Creo que en la tarde unos monstruos lo destruyeron o algo, así que arreglamos esto. ¡Perfecto! Muy bien, espero que no aparezca ningún oso aquí. ¡Yo le temo a los osos! No, Camp Nap, no hay ningún oso, ni tampoco ningún nombre, ni malo, ni nada. Solo es nuestra imaginación. ¡Ay, qué fue eso! ¡Se llevaron al gatito! ¡No! ¡Te dije, te dije, te dije, te dije! ¡Que había un monstruo aquí! No, Camp Nap, quizá solamente fue el señor que quiso llevarse al gatito. No, hay un monstruo aquí y nos está acechando y nos va a comer. No, Camp Nap, entiende que no. Mira, llegó un nuevo correo y lo tomamos por aquí y nos dice... No creo que hayan clientes viniendo desde el accidente de ayer. Aproxímate por la noche. ¿Qué? ¡Está en las paredes! ¡Te dije! Lo que pasó ayer significa que tenemos un cliente especial, un oso mutante o algo. ¡Yo lo vi venir! A ver, no, Camp Nap, no creo que haya visto nada. Tenemos que cerrar la puerta cuanto antes, no hay ningún cliente. El jefe nos lo acaba de decir, por favor. Así que cerramos la puerta por aquí. Espero que la cierres... ¿Quién es ese? ¿Qué? Un nuevo cliente, Camp Nap, mira. ¿Pero qué es lo que quiere? Hola, ¿quieres algo? Mira, creo que trae un gorrito de cumpleaños. ¡Es su cumpleaños, John! ¿Qué? ¡Es su cumpleaños! ¡Wow! Ustedes comenten cuándo cumplen años. ¡Debemos de darle algo gratis! ¡Por qué está pidiendo cosas gratis! A ver, Camp Nap, sí, creo que cumpleaños. ¡Es el cumpleaños! Ustedes comenten en qué día cumpleaños como él. ¡Qué cumpleaños soy! Vamos a ir súper rápido aquí a la puerta y dice... ¡Dale agua al tipo por su cumpleaños, Camp Nap! Entonces le podemos dar un regalo. A ver, ¿qué estaría bien? ¿Este de color rojo, este de color amarillo o este de color verde? ¡Ya sé! ¡Dale una donita! No, bueno, sí. Una donita está bien. Y también le podemos dar esto de aquí. Creo que sí. A ver, le podemos dar un pollito. O también le podemos dar una hamburguesa. No, creo que la donita de cumpleaños está bien porque tiene chispas de chocolate aquí arriba. Así que ven por acá. Te vamos a dar tu donita porque es tu cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños! ¡Mira, Camp Nap! ¡Timmy está celebrando su cumpleaños! ¿Eh? ¿Camp Nap? ¿Qué pasó? ¡Camp Nap! ¿Qué acaba de pasar? ¡Se acabó! ¡Se apagó la luz! ¡Te dije! ¡Te dije que no estábamos solos! ¡Todo es culpa de Timmy! ¡No, Camp Nap! Timmy está... ¡Que es súper feliz y contento comiéndose su donita! ¡No, no! ¡El Timmy no se está haciendo todo esto! ¡Seguramente es un tipo de broma para YouTube! ¡No, Camp Nap! ¡Veis su cumpleaños! ¿Se entiende? Debemos de celebrar con Timmy y cantarle el feliz cumpleaños. ¡Pero arreglamos la luz cuanto antes! ¡Que si no, no se va a poder poner la fiesta! Bueno, sí, tienes mucha razón. Así que debemos de ir abajo a arreglar la luz. ¡Sígueme por aquí, Camp Nap! ¡Espero que Timmy se encuentre bien y que no le dé miedo la oscuridad! ¡Porque si no, sí estaría súper asustado! ¡A mí me da mucho miedo la oscuridad! ¡Ay, Camp Nap! ¡A mí no me da miedo nada de oscuridad! ¡Ustedes también pueden comentar si les da miedo la oscuridad! ¡Debemos arreglarlo aquí! ¡Creo que este es el encenedor de luz! ¡Sí! A ver, lo prendemos por aquí el generador de luz y se prende. ¡Camp Nap, ¿escuchaste eso? ¡Camp Nap! ¡Camp Nap, ¿escuchaste eso? ¡Ay, ay, ay, ay no! ¡Ay, no! ¿Qué le pasó a Timmy? ¿Qué le pasó a Timmy? Timmy, ¿estás bien aquí? Timmy, ¿qué te pasó? Espero que estés celebrando tu cumpleaños con tu donita. ¡Camp Nap! ¿Qué le pasó a Timmy? ¡No, Timmy! ¡Se lo está comiendo ese hombre hamburguesa, John! ¡Él se lo está comiendo! ¡Mira, pobre Timmy! ¡No! ¡Camp Nap, no te muevas para nada! ¡El monstruo no te va a hacer nada si no te mueves! ¡Es el monstruo hamburguesa mutante que nos está acechando todo ese tiempo! ¡Mira! ¡Ya sé, tengo una idea! ¡Démosle con el palo y eliminémoslo de una vez! ¡No, Camp Nap! Creo que el Timmy... No, creo que Timmy se fue. Ese es el esqueleto que estaba de Halloween, Camp Nap. ¡No le pasó nada a Timmy! ¡Así que vamos a eliminar al monstruo que cayó en la trapa! ¡Ay, no! ¡Se fue corriendo! ¡No puede ser, Camp Nap! ¡No puede ser! Creo que sí, este... ¡Ay, no! Creo, Camp Nap... ¿Este es Timmy? ¡No estás viendo su gorrito de cumpleaños! Creo que lo eliminaron. ¡Lo convirtieron en un esqueleto! ¡Timmy, eres tú! ¡Estás bien! ¡No puede ser, Timmy! No debimos de darle ninguna dona. ¡Lo debimos haber llevado con nosotros, Camp Nap! ¡Te lo dije! ¡Pero no, Timmy! ¿Ahora qué vamos a hacer? ¡Tenemos un monstruo aquí y no podemos salir! ¡Tienes razón, Camp Nap! ¡No podemos salir por aquí! ¡Estamos súper atrapadísimos! ¡No se puede abrir la puerta! ¡Y la ventana también es indestructible! ¡El monstruo está en la ventilación! ¡Debemos de tener cuidado! ¡Hay que salir de aquí! ¡Rápido, Camp Nap! ¡Sígueme por aquí! ¡Debe de estar una salida! ¿Qué dice la tele? Dice, escapa por la ventilación de los baños. ¡Escapa por la ventilación de los baños! ¡Rápido! ¡Ah, mira, Camp Nap! ¡Allí está Timmy! ¡Y este de aquí! ¡A ver, Timmy! ¿Estás aquí? ¡Camp Nap! ¡Timmy, no! ¡No puede ser si es Timmy! ¡Ay, no! Creo que debemos escapar cuanto antes, Camp Nap! ¡Escapa rápido a los baños! ¡Por aquí! ¡Aquí está la ventilación! ¡Debemos de encontrar a ese monstruo! ¡Y darle su merecido! ¡Ponte la linterna! ¡Estamos listísimos! ¡Ay, cuidado, Camp Nap! ¡Avanza tú primero! ¡Avanza tú primero que a mí me da miedo! Bueno, voy a ir yo primero. ¡Ay, no! ¡Allí pasó, allí pasó! ¡Vamos a por él! ¡Debemos de vengar a Timmy! ¡Vas a ver lo que te va a pasar, monstruo feo! ¡Ay, cuidado, John! ¡Hay una caída! ¡Eso estuvo cerca! ¡Camp Nap! ¡Aléjate de aquí! ¡No dejes que el monstruo te vea! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡El monstruo hamburguesa! ¡Nos está persiguiendo, Camp Nap! ¡Debemos de detenerlo cuanto antes! ¿Dónde estamos, Camp Nap? ¿Esto qué es? ¡Aquí es la guarida del monstruo! ¡Debemos de vengar a Timmy por su cumpleaños! ¡Vale, Camp Nap! ¡Vamos rápido! ¡Aquí hay unas pequeñas ratitas! ¡Debemos de eliminarla! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale con todo! ¡Eso es! ¡Eso va a ser por Timmy! ¡La venganza de Timmy va a ser siempre para nosotros! ¡Eliminen a él! ¡Me persigue! ¡Ay, John casi me come una rata! ¡Ay, no, Camp Nap! ¡Imagínate que pierdas con una rata! ¡Si pierdas con una rata serías el noob más noob de todo el mundo! ¡Allí está la otra ratita! ¡La eliminamos! ¡Perfecto! ¿Y ahora hacia dónde hay que ir? ¡Sigue la flecha, John! ¡Debemos de encontrar al monstruo que le hizo eso a Timmy! ¡Es por aquí, Camp Nap! ¡Allí está la salida! ¡Sígueme, rápido! ¡Vamos por la salida! ¡Creo que esta agua es como agua tóxica! ¡Es el agua que hizo que el monstruo se convirtiera en mutante! ¡Y ahí está el auto! ¡Creo que ese es el auto del Timmy! ¡No nos va a dejar salir! ¡Timmy! ¡Timmy! ¡Nosotros te vengaremos! ¡Tienes razón! ¡Vamos a por Timmy! ¡Camp Nap! ¿Qué es esto? ¿Qué? ¡Hay aliens aquí! ¡Eso tiene... ¿Y estos grises? ¿Qué tienen? ¡Mira! ¡Están dormidotes! ¡Sí, Camp Nap! ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? ¡Estos de aquí son los aliens que transformaron al hombre mutante! ¡Pero los destruyó! ¡Nosotros vamos a vengar a Timmy! ¡Si esos aliens no pudieron! ¡Nosotros sí vamos a poder! ¡Vamos, Camp Nap! ¡A vengar a Timmy cuanto antes! ¡Sígueme por aquí que Timmy deberá de ser eliminado! ¡Párenle, Camp Nap! ¡Ay! 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 ¡Ahí había una! ¡Ah! ¡John! ¿Dónde estás? ¡John! 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 ¡Ah! ¡Hola! ¡Aquí estás! ¡Ay! ¡Allí está el gris! Nos dice que vamos a vivir allí para siempre. ¿Por qué? ¡Camp Nap! ¿Estás viendo lo que yo estoy viendo? ¡Estamos atrapados aquí! ¡Rápido! ¡Desengánchate de la cuerda! ¡Suéltame de aquí! ¡Rápido! ¡Suéltame! ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué le pasó? ¡Hay un alien allí! ¡No! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Camp Nap! ¡Cuidado! ¡Hay que eliminarlo! ¡Quítate! ¡Quítate! ¡Alien feo! ¡Gris! ¡Toma eso! ¿Qué? ¿Lo mandaste a volar, Camp Nap? ¡A mí nadie me elimina! ¡Yo voy a por ese monstruo porque Timmy me calla bien! ¡Y lo vamos a encontrar! ¡Y vamos a vengar a Timmy! ¡Rápido, Camp Nap! ¡Debemos encontrar al que se comió a Timmy! ¡Y vengalo cuanto antes! ¡Y por fin cerrar este restaurante! Ok, subimos por aquí. Ah, mira, creo que aquí es como el restaurante. Ahora lo entiendo todo. ¡Era una guarida de los aliens! ¡Rápido, Camp Nap! ¡Sígueme por aquí! ¡Debemos eliminar al monstruo! Dice, decide por cuál puerta tomar. Estas son las puertas que debemos elegir una decisión adecuada. A ver, rápido, comenten en los comentarios cuál debemos de usar. Si la salida de emergencia o el controlador del alcantarillado. ¡Yo tengo una idea! ¡Voy a vengar a Timmy, el hijo, esa! ¡Camp Nap! ¿Dónde estamos? ¡Estamos en las alcantarillas! ¡Debemos de vengar! ¡Escucho al monstruo! ¡Escóndete rápido, Camp Nap! ¡Que ahí viene! ¡Oh, creo que hay como unos armarios! ¡Camp Nap, Camp Nap, Camp Nap! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Escóndete! ¡Ahí viene! ¡Escóndete allí! ¡Ay, no! ¡Creo que lo vi, creo que lo vi, creo que lo vi! ¡Me voy a esconder aquí! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Lo veo! ¡Está pasando enfrente de mí! ¡Yo también lo estoy viendo, Camp Nap! ¡Debemos de destruir al monstruo cuanto antes! ¡Rápido, activa las válvulas de esta toxina de agua! ¡Ok, quiero esto súper rápido! ¡Uy, perfecto, perfecto! ¡Ya está la primera! ¡La segunda ya está, pero ahí viene! ¡Me escondo, me escondo, me escondo! ¡Uy, eso estuvo cerca! ¡Hay que apagar la línea de internet también! ¡Creo que el monstruo pasó por aquí! ¡No, no ha pasado por aquí! ¡Lo traigo detrás! ¡Camp Nap, escóndete rápido! ¡Recuerda, debemos eliminarlo cuanto antes! ¿Dónde estás? ¡Ay, no! ¡Allí pasó! ¡Miren, el monstruo! ¡Voy detrás del monstruo y no me hace nada! ¡Mira, Camp Nap! ¡El monstruo es ciego, es un poco menso! ¡Vamos a girar esto de aquí! ¡Perfecto! ¡Rápido, rápido! ¡La siguiente, la siguiente cuanto antes, Camp Nap! ¡No dejes que el monstruo te atrape! ¡Ay, no! ¡Ahí está, ahí viene! ¡Ay! ¡Uy, escóndete aquí, escóndete aquí! ¡Me escondí! ¡Uy, eso estuvo súper cerca! ¡Mira, lo vi pasar! ¡Esto va a ir por Timmy, lo vamos a vengar! ¡Rápido, gira las válvulas! Giramos esta por aquí cuanto antes y el monstruo no nos va a ganar. ¡Ahí está, se está llenando de agua! ¡Emergencia máxima, rápido, escapa! ¡Esta es una emergencia máxima! ¡Camp Nap, rápido, apresura a nadar a la salida, que si no vas a quedar como gato dormido! ¡Vamos, Camp Nap, hemos superado! ¿Y qué dice? ¡Nos escapamos y eliminamos al monstruo! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Camp Nap, esta no es la salida! ¡Aquí está la puerta! ¡Necesitamos conseguir la llave! ¡Ya estamos, ya estamos cada vez más cerca de la salida! ¡Lo bueno que Timmy ya está a salvo! ¡Bueno, Timmy está con Diosito! ¡Rápido, Camp Nap, debe de haber algún tipo de llave por aquí! ¡Mira, hay como puras bolsas de basura! ¡Ah, que las llaves están en las bolsas de basura! ¡Ay, no, creo que aquí no hay ninguna llave! ¡Rápido, Camp Nap, comienza a buscar en todas las bolsas de basura! ¿Qué es eso? ¡Una rata, elimínala! ¡Ay, me muerde! ¡Ay, Camp Nap, hay que tener cuidado, pueden salir ratas! ¡Encontré una katana, mira! ¡Ahora sí estoy preparado para cualquier monstruo! ¡Muy bien, Camp Nap, a ver qué más hay por aquí! ¡Una rata, rápido, elimínala, elimínala! ¡Pam! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ese estuvo cerca! ¡Yo también quiero una espada! ¡A ver, abrimos esta bolsa! ¡No, ay, no! ¡Cuidado, Camp Nap, ¿qué es eso? ¡Es otro mini monstruo! ¡Elimínalo rápido, John, ayuda! ¡Ay, ay, ay! ¡Ese está mamadísimo! ¡Camp Nap, tú traes la espada! ¡Apresúrate! ¡Ese de aquí es más poderoso! ¡Ay, au, au, au! ¡Creo que me quiere comer! ¡Es como una versión mutante del monstruo! ¿Las ratas ahora se transforman en esa cosa? ¿En serio? ¡Ay, no, ay, no! ¡Apresúrate, Camp Nap! ¡Ay, no, regenera vida mejor! ¡Esa cosa está mamadísima! ¡Tengo la espada, Ardis, tráelo! ¡Ay, no, creo que quita demasiada vida, chicos! ¡Esta cosa está súper chetadísima, Camp Nap! ¡Ayúdame! ¡Ay, ay, ay! ¡Toma eso, monstruo! ¡Toma eso! ¡Y pam! ¡Ay, no! ¡Creo que me va a eliminar! ¡Me quiere comer, Camp Nap! ¡Ya no tengo vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya casi elimino al monstruo! ¡Estaba facilísimo! ¡Estaba facilísimo, Camp Nap! ¡Rápido, elimina al monstruo! ¡Ay, ay! ¡Que me come, que me come! ¡Toma eso, monstruo! ¡Ay, eso estaba cerca! ¡Rápido, al, al! ¡Tengo la llave! ¡Escapemos de aquí! ¡No, abre! ¡Creo que la puerta no sirve! ¡Ahí está! ¡Muy bien, Camp Nap! ¡Ese era el siguiente final! ¿En serio? Bueno, recuerden suscribirse y ver este otro video para descubrir qué pasó.